Te ves muy bien con él, sí, sí, no se ve chapado. Claro, es que pasa que son caballos que son profundos, sí, pero muy fuerte, mucho hueso. Esto se perdas, ya maravillosa. Vamos a ver. En el centro de la ciudad de México, en el centro de la ciudad de México, La ruta está muy contraída en todos lados por la falta de trabajo. Se siente fuerte el caballo, no se siente fuerte el brazo. No se siente fuerte el brazo, no se siente fuerte el brazo. No se siente fuerte el brazo, no se siente fuerte el brazo, no se siente fuerte el brazo. No se siente fuerte el brazo, no se siente fuerte el brazo. No se siente fuerte el brazo, no se siente fuerte el brazo. No se siente fuerte el brazo, no se siente fuerte el brazo. Es un caballo muy complicado. ¿Cuál este? El carugol no. Además, el caballo es más complicado. Se movía y se movía. Pero más complicado. El carugol no tanto. También era complicado pero no tanto. El caballo es más complicado. También porque el carugol no tanto. El carugol no lo ha hecho. El carugol no lo ha hecho. El carugol no lo ha hecho. El caballo no lo ha hecho. El caballo no lo ha hecho. El cáugol no lo ha hecho. Y se lo ha hecho. Mucha goma. Mucha goma. Y él tiene los dos mundos, tiene el mundo español y tiene el mundo a Europa. Bueno, España está en Europa también, pero me refiero a la humana. ¿A la vuelta más de Alemania? Si. ¡Sí! Sí, se ve muy bien. No, así son los potros, ¿verdad? No, y así se siente el tejano. Pero no se ve, de abajo de aquí no se ve. Te va a encantar el video. 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 ¡Sí! Buen. 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 pero te hizo uno bien como que te como que te escucha y tiene buena mente te quiere como que luego luego capta lo que te que te lo estás diciendo que te lo estás diciendo